La propuesta de que la República de los Niños pueda ser usada como una gran plaza es todo un éxito. Esto está, para decirlo de una manera sencilla, explotado de gente. Si bien los edificios se encuentran cerrados por cuestión del COVID, lo que es la gastronomía del lugar está disponible, por lo cual es una buena opción para un almuerzo distinto. Bueno, también hay un sector de artesanos donde la gente puede comprar algo que le interese y también es bueno porque es uno de los sectores que la pandemia más los afectó por las restricciones. Así que seguimos recorriendo la República de los Niños. Un día excelente y una propuesta más que interesante. Como suele ocurrir en donde hay aglomeraciones, hay chicos que terminan extraviándose o alejados de los padres. Algo que por ahí habría que implementar algún tipo de sistema para que esto sea evitable. ¡Gracias!